¿Te sonando? Sí Yo, yo Si paso mal en este año, mi vida es así, así pa' morir Mi abuelo me sigue diciendo que estudien pa' tranqui poder vivir Yo no busco un buen trabajo, busco con mi música pegado al alfin Y seguir con los pan en la plaza entre puchos y free, mi vida es así Dicen que este año fue una mierda, no opino lo mismo, no opino así No dirán que pasaron mal si conocen lo que vive el 2019 Yo no lloro por perder el año, o sacan que bajo suena Rashid Yo nací para estar en mi city, pa' representarla me quedo aquí Con mi gente que aprende a sacar de lo malo lo bueno en un boom bop beat Tirando freez en la plaza para calmar las náuseas del anterior beat Nos volvimos leal y reales entre instrumentales junto hasta el fin Y yo a ellos los defiendo con todo lo que tengo por ello es matar o morir Es matar o morir Y acá estamos por la contienda Ya quisieran tener el flow de mi ganga y aparte su siembla Yo ready para atacar Aunque no sirva pa' la pelea Y aunque no se dispara Aprende pa' defender un fella Es matar o morir Es matar o morir Y acá estamos por la contienda Y acá estamos por la contienda Ya quisieran tener el flow de mi ganga y aparte su siembla Yo ready para atacar Aunque no sirva pa' la pelea Y aunque no se dispara Aprende pa' defender un fella Y acá estamos por la contienda Y acá estamos por la contienda Y acá estamos por la contienda Gracias por ver el video.